Bienvenidos a su informativo en Noticiel.mx, donde les mostraremos las noticias más relevantes hasta el momento. Vinculan a proceso al individuo que dañó monumento histórico en la Catedral Tapatía. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco obtuvo autodevinculación a proceso contra Apolinar N por su probable responsabilidad en la comisión del delito de daño a un monumento histórico. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara recibieron un reporte en el que el personal de la Catedral Metropolitana de Guadalajara informaba que una persona había arrojado dos objetos de concreto a un cuadro, causando daños al lienzo de pintura con la imagen de la Virgen de Guadalupe. En consecuencia, las autoridades municipales se trasladaron a dicho lugar y detuvieron a este hombre. Por este hecho, se le impuso como medida cautelar internamiento en el Centro de Atención Integral en Salud ubicado en el Zapote. La Fiscalía de Jalisco localizó en el estado de Hidalgo a la menor Gala Sánchez que se encontraba desaparecida. La Fiscalía del Estado localizó en el estado de Hidalgo a la menor Gala Sánchez que se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de enero en Guadalajara, Jalisco, y quien se ausentó de manera voluntaria de su hogar derivado de situaciones personales con su familia. Gracias a las investigaciones que realizó la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas, a través de la alerta AMBER y protocolo ALBA se logró obtener datos de prueba de que la menor se encontraba en la comunidad de Huejutla, por lo que a ese lugar se desplazó un equipo de cuatro personas, entre ellas un director, un comandante y dos policías de investigación, entre ellos una mujer, para poder realizar las labores de búsqueda en colaboración con las autoridades de esta entidad. Ya en el lugar, el personal de la Fiscalía pudo tener contacto con la menor, logrando resguardarla para realizar su traslado a la ciudad de Guadalajara, donde fue entregada a sus familiares. Con más de 30 millones de pesos, la CIOP construye un puente en Tequila que conectará a los 10 municipios de la región. La puerta a la zona norte de Jalisco se moderniza por completo. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado construye en Tequila el Puente Gil Vasco, con más de 30 millones de pesos. Se trata de un puente de 30 metros diseñado para peatones y vehículos, que brindará conectividad y comodidad y seguridad para habitantes de la zona norte, conformada en 10 municipios, Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mesquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero. El objetivo de construir este tipo de infraestructura es impulsar la economía y el acceso a servicios y productos de la región jalisciense más extensa y con más índice de pobreza. En Información Nacional, se confirma el primer caso de coronavirus en México. Alerta a la Secretaría de Salud. El primer caso de coronavirus en México fue confirmado este viernes en la capital del país. Se trata de un hombre de 35 años de edad, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Tras dar positivo en una primera y segunda prueba de COVID-19, el hombre fue aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sin embargo, el caso no es grave, pues se encuentra en una etapa de bajo riesgo. López-Gatell indicó que existe otro caso en Sinaloa, donde el paciente está aislado en un hotel y ha dado positivo en la primera prueba. Falta que se haga la segunda para confirmar el que podría ser el segundo caso. Este nuevo es que en el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las seis de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro. No tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia, hay cinco contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. No necesitarían desde el punto de vista médico estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento. Ahora vamos a los deportes con Esteban Artavia. Gracias Carlos. Entramos en materia deportiva. Se ha informado que la Liga MX y Conca Champions serían detenidas debido a los primeros casos de coronavirus en el país. Se ha informado que la Liga MX y Conca Champions serán detenidas temporalmente, esto debido a los primeros casos de coronavirus en el país. Cabe destacar que el torneo local mexicano se encuentra casi a la mitad del torneo, al igual que la femenil, y por su parte el torneo continental iniciará en sus cuartos de final en un par de semanas. Por su parte el torneo de Copa MX arrancará las llaves de semifinal la próxima semana. El partido de la jornada 9 correspondiente al clausura 2020 entre los Pumas y la América cambiará de fecha y horario. El partido de la jornada 9 correspondiente al clausura 2020 entre los Pumas y la América cambiará de fecha y horario, en una decisión que tiene que ver con las numerosas movilizaciones que se esperan en la Ciudad de México para el 8 de marzo, día en el que estaba programado el encuentro. Ante esta situación, la Liga MX, los clubes y las autoridades resolvieron mover este juego, que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario el sábado 7 de marzo. Esto es todo en los deportes, vamos con Paulina Aguilera a los espectáculos. Y pasamos a la información de los espectáculos. El legendario cantante y compositor Alex Lora, líder de la banda del rock El Tri, fue homenajeado por la Sociedad de Autores y Compositores de México. El legendario cantante y compositor Alex Lora, líder de la banda del rock El Tri, fue homenajeado por la Sociedad de Autores y Compositores de México y la Alcaldía Benito Juárez por su trayectoria en la música mexicana. En el marco del 75 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México, el rockero mexicano develó, la noche de ayer miércoles, una estatua con su imagen en el teatro Al Aire Libre Alfonso Esparza Otero, dentro del parque del mismo nombre. El autor de Pobre Soñador dijo a la banda que el homenaje es para mí un orgasmo de felicidad que esté la placa de este de su inseguro servidor, para iniciar los festejos de los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que dirige tan espléndidamente el querido maestro Armando Manzanero. ¡Y que viva el rock and roll! La bojia azul conductora Rocío Sánchez Azuara posteó sexys imágenes. Veamos la nota. Rocío Sánchez Azuara se ha convertido en un ejemplo para miles de mujeres. Su programa actual tiene el rating esperado y, por supuesto, a sus 56 años ha logrado enamorar a cada uno de sus seguidores con sus publicaciones. Recientemente compartió sexys imágenes en bikini que dejaron a sus fanáticos y algunos curiosos con la boca abierta, momento que no pasó desapercibido por nadie, informó Isaac Pérez. Esto fue toda la información de espectáculos y regresamos contigo, Carlos. Yo soy Carlos Arroyo y los invito a que sigan aquí en Noticel.mx.